Y ahora tenemos una nueva charla con alguien que está en la parte del gobierno provincial, que es director de comercio, Nicoló Caballaro. Buenos días, ¿cómo te va? Besano Marcos te habla. Muy buenos días Marcos, un saludo para toda la audiencia de Vorterix. Hola, ¿cómo andás? ¿Bien? Todo bien, por suerte. ¿Estás en estos momentos trabajando o te interrumpimos? No, no, simplemente me vine a la oficina para poder tener una charla menos sin interrupciones, teniendo en cuenta que pueden sobrevolar unos terremotos por el lado de mi casa, lo cual podía peligrar la nota. Qué bueno, qué bueno, pero qué bueno. ¿Sos papá hace mucho? ¿Hace poco? ¿Cómo viene eso? Y soy papá de corazón desde hace casi 16 años. Y después tengo dos hijos, uno de Vito, llamado Vito, que tiene 6 años, y Valentina, que está pronta a cumplir los 3 años. ¡Ay, qué lindo! Eso, el trabajo, hermoso, Nicoló. Así es, Pedro. ¿Cómo llevas esto y cuál es tu visión con respecto a la pandemia? Y bueno, la visión que tengo con la pandemia es que nos agarró a todo, si bien lo veíamos lejos, se nos vino encima, es algo inesperado, rompió con todas las proyecciones y planificaciones que podíamos llegar a tener. Exacto. Pero bueno, no hay mal que por bien lo venga. Creo que esto viene a dejarnos otras enseñanzas, principalmente en materia humana. Sí. Y a consciente, que tenemos que ser conscientes de un montón de cuestiones. O sea que, bueno, de lo malo hay que sacar lo bueno, y es que donde más fuerza hay que poner y donde más creatividad tenemos que tener también para poder hacer que salgan buenas cosas. Sí, a mí me parece que después de esta semana, y lo hablamos al principio con Dani y Filipa, que está acá al lado mío. Te mando un saludo. Sí, ahí te va a hacer preguntas y te va a incomodar. Pero ya después, más adelante. No, 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 mentira. Esta semana es como que en un aspecto la Argentina y la provincia, cuando ya se reactivaron determinadas obras, como que se desinfló una parte y nos permite una visión más certera, ¿no? Es decir, vamos a superar la pandemia con distintos protocolos, pero ya no va a permitir también jugar de otra forma, ¿no? Sí, totalmente. La actividad económica ha sido muy responsable, también vale destacar, en todo este proceso de pandemia, tanto la actividad industrial como la actividad comercial, cumpliendo los protocolos. También cuando se abrió la actividad gastronómica, se lo hizo con mucho criterio y mucho respeto hacia el trabajo y hacia las personas. El tema es que, bueno, uno no... Cuando tiene este tipo de problemáticas instaladas, no queda otra que acudir a la responsabilidad social y lo que tiene que tener en cuenta el ciudadano es que no es contagiarse de uno, sino evitar contagiar a los demás. Entonces, eso es lo que el gobernador viene, o sea, remarcando constantemente y acudiendo a la responsabilidad social de las personas para evitar que las irresponsabilidades tiren atrás todo el trabajo construido y todo el esfuerzo que han hecho todos los sectores económicos de la provincia. Se paga muy caro la irresponsabilidad, totalmente. Clarísimo. Nicoló, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Daniel. ¿Cómo te va bien? Todo bien, por suerte. Me alegro mucho. Aprovecho a saludarte por este medio, te mando un abrazo. Dale, muchas gracias igualmente. Sí, sí, virtual, tal cual. De codo, de codo. Nicoló, antes de entrar básicamente a que nos expliques qué es esta nueva plataforma de e-commerce, ¿qué hace la dirección de comercio? Contale a la gente cuál es la competencia que tenés vos ahí como director del área. ¿De qué se encarga la dirección de comercio? Mirá, la dirección de comercio tiene como finalidad, casualmente, se ocupa de la comercialización, de mejorar la competitividad de nuestras empresas tendientes a que logren la apertura de nuevos mercados. Nosotros fomentamos la complementariedad entre las empresas, digamos, es decir, queremos generar una red de proveedores que sean locales, queremos incentivar a que mejoren la manera en que se comercializa y que, por supuesto, que sean competitivas no solamente para vender acá, sino para que puedan salir a vender sus productos al resto del mercado nacional y, por supuesto, internacional. Entonces, en esa medida, nosotros tenemos un paquete de acciones y de tendientes a ir por ese camino, que va desde la asistencia técnica, va desde el desarrollo de programas de capacitaciones, van en la sensibilización propia a las empresas, y también estamos trabajando en fortalecer un grupo de consultores para que puedan llevar a cabo un trabajo con un grupo de empresas que ya vamos a ir lanzando para que vayan directo a un camino hacia la internacionalización también. Así que es un poco lo que hacemos en la dirección. Y en esa estrategia o en esa visión que tienen, surgió esto de esta plataforma virtual. Contanos un poquito qué es lo que están haciendo, qué es lo que lo acabaron de lanzar hace unos días. El ministro en conferencia de prensa lo presentó. Contale a la gente qué es esto de Trey la Pampa. Bueno, en primer lugar, Trey la Pampa es un proyecto que ya se viene desarrollando desde hace un tiempo, de la gestión anterior, con el objeto... Se venía trabajando, digamos, tras bambalinas, como quien dice, se iban armando los desarrollos, con el objeto de tener, hacer visible lo que es la oferta exportable que tenemos en la provincia principalmente, y a su vez también presentar y promocionar y difundir la oferta de industrias que tenemos en la provincia. Es un sitio que se puede acceder a través del tradelapampa.com.ar y desde allí se presenta por categorías todas las empresas que tenemos en la provincia, las industrias principalmente, y es un sitio que resulta interesantísimo teniendo en cuenta que en un único lugar se colecciona toda la información, ya sea de contactos, la reseña de la empresa, te cuenta en qué localidad está, todas las maneras que un potencial cliente tenga para contactarse con esa empresa las puede encontrar ahí, ya sea a través de redes sociales, pueden tener la posibilidad de interactuar directamente. Es un sitio muy interesante donde lo que nosotros pretendemos es promocionar y difundir a las empresas. Luego, producto de... ¿Cómo está? Sí. Producto del... Alguien activó la música. No, es a la hora de entrada, trae la pampa, sí, Nicoló. A la hora de entrada, trae la pampa, hay una música que es muy interesante y a la hora de entrada a la plataforma, ¿no? Sí, sí, hay una... Es para invitar directamente con un video que también es interesante y que puede resultar un poquito en cuanto a... Es pesado, no al contenido, sino en cuanto a los mega, que por ahí puede retardar un poco, pero es muy interesante de verlo porque lo que se muestra en ese video son empresas genuinas de nuestra provincia. Entonces, esa plataforma de promoción y difusión de las empresas llamada Atrás de la Pampa la hemos presentado allá en la primera cuarentena por marzo, cerca del 20 de marzo. Luego, siempre también pensando en cómo seguir desarrollando la misma, es que surgió la posibilidad de desarrollar, lo cual lo empezamos a hacer de cero y también ha pedido, obviamente, del señor gobernador de la provincia para fomentar y estimular la actividad económica y, bueno, fue así que el ministro de la Producción, Ricardo Moralejo, nos encomendó que desarrollásemos esta plataforma de e-commerce primero porque es una tendencia que el comercio virtual que llegó para quedarse desde hace un tiempo viene evolucionando y hoy ya, digamos, hay una gran porción del mercado que se maneja por este canal y además las tendencias nos están mostrando de que este va a ser el camino, el norte que tenemos que seguir y desde ya que hay todas las estadísticas dicen que de acá al 2030 una de cada dos operaciones se van a hacer a través del canal virtual. Entonces, teniendo en cuenta esto, desarrollamos tiendas La Pampa, la cual se puede acceder a través del tradelapampa.com.ar y desde ahí directamente tienen un vínculo arriba que dice tiendas La Pampa, lo que lo lleva al mercado virtual para realizar compras online, ese por un lado. Y por el otro tipo de acceso es directamente accediendo desde tienda.tradelapampa.com.ar y ahí se inicia al sitio de e-commerce, es decir, de ventas online. Este sitio, bueno, lo lanzamos, como dijo Daniel, el día jueves oficialmente, lo cual ha tenido muy buena repercusión, teniendo en cuenta de que ya tenemos más de 100 tiendas que se han incorporado de los distintos puntos de la provincia y tenemos muchísimas consultas y desde ya creemos que es una iniciativa que va a ser muy importante sobre todo para aquellos nichos de empresas que no tienen la posibilidad de desarrollarlo por sus propios medios del comercio virtual. Nicoló, nos está escuchando mucha gente de la provincia, muchos empresarios pymes, emprendedores, que les parece, por supuesto, más que interesante la nueva propuesta que hay. Contale a toda esa gente qué tiene que hacer, qué requisitos hay que cumplir, cómo hace para ingresar sus datos, para posicionar su empresa en la página. ¿Podés dar algún tipo de detalle e información al respecto? Por supuesto. En primer lugar, hay que diferenciar lo que es la parte oferente y la parte demandante. Muy bien. Es decir, aquellas empresas que desean registrarse y subir los productos lo hacen ingresando como les hemos comentado anteriormente y tienen una sección, es decir, las empresas que quieren abrir una tienda y subir productos, una sección que se llama Instructivos, donde hemos coleccionado una serie de videos, de videos tutoriales, para que le vayan guiando el proceso de tanto cómo registrarse, cómo subir productos, cómo administrar el panel que tiene, porque lo que tiene interesante esta herramienta es que tiene un back office, digamos, donde tiene cada empresa, tiene un panel de compra donde dice cuántos pedidos tiene, cuántos tiene pendiente, cuánto tiene entregado, etcétera. ¿Y ustedes tienen algún tipo de requisito obligatorio en cuanto al stock o cualquier empresa se puede registrar independientemente de eso? El requisito nosotros que hemos puesto es que las empresas, ya sean comercios o industrias que vendan al público, que tengan un domicilio con un local con venta al público, es decir, queremos desincentivar la competencia desleal teniendo en cuenta que todos estos comercios están sufriendo hoy en día una situación donde tienen que sobrellevar costos fijos altos y producto de esta situación no están pudiendo, no están pudiendo, digamos, no es que no están pudiendo se les está haciendo cuesta arriba, entonces esto es una manera también de ayudarlos a ellos, o sea, como requisito que tengan un local con apertura del público habilitado. Bien. Eso desde el punto de vista de la oferta, también, es decir, aquellos comercios que deseen sumarse y tengan algún tipo de inconveniente para subirse a la plataforma, pueden consultarnos al mail comercio arroba lapampa punto go con b larga punto ar donde ahí vamos a estar, por supuesto, con mucho gusto respondiendo las inquietudes que tengan o de lunes a viernes pueden estar llamando al 455 255 que vamos a atender lo que es el número de nuestra oficina. Bien. Nicoló, ustedes entonces previamente a la carga de datos de cualquier tipo de empresa, ustedes lo que hacen, o sea, más lo que hacen, no, la gente debería, entiendo yo, enviarle los datos a ustedes para que ustedes validen ese ingreso a la página? Mirá, hay dos, el tema es así, con la tienda, con el Trae La Pampa, el sitio de promoción y difusión, las empresas se cargan y quedan en un estadio intermedio hasta tanto se las apruebe para subir a la página. En el caso de Tiendas La Pampa, yo en este caso decidí que por el momento se puedan dar de alta las empresas siempre con, donde queremos decir que la responsabilidad social sobre todo teniendo en cuenta los requisitos y no le quise poner ninguna traba para que se den de alta. Eso no quita que nosotros tenemos el derecho de, en el caso de que vamos a ir haciendo un control periódico y aquellas empresas que corroboremos tanto de que no estén habilitadas, que no tengan mente al público como que estén promocionando productos que no estén habilitados y las vamos a ir dando de baja automáticamente. Pero nos pareció que si nosotros hacemos subir a una empresa a la plataforma y la dejamos en un estadio intermedio y pasa un día y no lo aprobas por X o por Y, si no es inmediata esa acción la empresa pierde el incentivo y quizás ya no se empiece a fijar y no sea tentadora la plataforma para ellos. Bien. ¿Tienen algún tipo de requisito en cuanto a que el emprendimiento esté formalizado? ¿O cualquier emprendedor en La Pampa independientemente de esa cuestión se puede registrar? Y por lo menos tiene que estar bancarizado también teniendo en cuenta el tipo de medios de pago que tiene la plataforma. Por lo mismo que los artesanos estamos armando un sector para los artesanos pero bueno lo que le pedimos como requisito que estén bancarizados por lo menos como para que puedan operar a través de la plataforma. Digo que estoy recorriéndola mientras te preguntaba Dani muy tranquilamente estoy recorriéndola ya la había recorrido la había hecho por el celular y ahora la computadora es muy amable la página la verdad que se deja llevar es decir por un lado tener la gente que exporta también hay que decirlo ¿no? esta oferta exportable como le llaman ustedes y la verdad que es es muy interesante la cantidad en la parte de logística también la cantidad de empresarios que han logrado reunir y conversar con ellos porque hay gente que tiene aparte su página web y figura acá ¿no? Si es así eso lo que vos me estás hablando puntualmente entiendo que es de Trade La Pampa el sitio de promoción de industria lo que nosotros estamos haciendo es obviamente ese también es un sitio de autogestión donde las empresas se van dando de alta y van subiendo los productos obviamente por eso es que nosotros tenemos ese estadio intermedio para poder ir viendo si realmente encuadran o no no obstante también en un momento nosotros abrimos para que vayan subiéndose comercio mientras tanto porque tampoco queríamos privarlos de que tengan un sitio de promoción no obstante entendemos que ahora con esta dinámica que le estamos dando creemos que el sitio este de tradelapampa.com.ar va a ser más para el sector mayorista industrial y vamos a ir redireccionando a todos los comercios para que se vayan incluyendo a la propuesta esta de la página de las tiendas La Pampa que va a ser el canal de venta online que es mucho más propicio para desarrollar una actividad comercial Sí, sí una actividad minorista Exacto Exacto Que también es muy amable y tiene unas es muy amena la página la estábamos revisando Te vas llevando con Dani Claro, exactamente inclusive Es para perderse un buen rato Exacto Exacto Y estar y buscando Lo interesante también de todo esto es que lo hemos desarrollado desarrollado Se corta Hola No hemos convocado Se cortó Nicoló Se cortó justito lo que dijiste Ah No, lo que les comentaba es que lo interesante de todo esto es que está hecho con recursos humanos que son pampeanos son jóvenes profesionales de acá es decir tenemos la llave de todo de todo el desarrollo este y por lo tanto nos da la ventaja de que vamos a ir mejorando constantemente tenemos pensado en la semana que viene armar una una reunión vía Zoom con la mayoría de las empresas o los que quieran estar que ya están sumados en la tienda como para escucharlos como para que nos den una devolución teniendo en cuenta que estamos en una prueba piloto esto está recién lanzado y tenemos muchísimo para mejorar y vamos a estar escuchando todas las propuestas y oportunidades de mejoras que nos vayan diciendo y las vamos a ir implementando de a poco porque como te comentaba tenemos el equipo de desarrollador de nuestro lado y ese feedback es fundamental es el empresario de última el que necesita esta plataforma y el destino final es para ellos entonces que puedan hacer esa bueno pero en la página misma perdón Dani en la página misma hacia abajo cuando corremos el cursor está Unilpa digo que es importante esto no hay que dejarlo de lado cuando uno entra a la página web el apoyo de Unilpa y para todos los empresarios y la industria pampeana muchas gracias por recordarme luego Marco porque yo por ahí en el afán de ir a hablar y de explicar lo dejo pasar y es una cuestión que no es menor que todo tanto el trail La Pampa como Tiendas La Pampa estuvo acompañado avalado y fue presentado previamente no solamente con la unión de industriales de La Pampa con Unilpa sino también con los representantes de la Cámara de Comercio Industria y Producción de la provincia muchas gracias porque también quiero agradecer a ellos la difusión que nos están haciendo y el acompañamiento que tenemos Nicoló recién hablaste de que van a trabajar con los empresarios para lograr una devolución con los municipios como están trabajando Bueno con los municipios hemos llevado a cabo hace aproximadamente dos semanas una reunión con referentes municipales donde se le presentó la propuesta y por supuesto se les presentó con el afán no solamente de mostrarle la herramienta que tenían como para utilizar en sus localidades sino también para que la hagan extensiva a todas las industrias de sus localidades y comercios tuvo muy buena aceptación también por parte de los referentes y constantemente estamos recibiendo el feedback de ellos que también es muy importante para todos nosotros Eso es fundamental porque los referentes municipales en cada una de su localidad tienen conocimiento de absolutamente todos los emprendedores y la industria que se les pueden escapar también Nicoló el Estado Provincial también está aprendiendo de esto y de esta situación lo remarcamos al principio de la charla estamos aprendiendo todos Son los facilitadores municipales en materia de producción son una pieza estratégica y la cual nosotros tenemos que estar constantemente trabajando mancomunadamente con ellos porque en el caso puntual de esta plataforma son nuestros ojos en cada una de las localidades son ellos quienes saben si el local efectivamente está abierto para comentar al público o no se conocen a todos los vecinos y por eso es muy importante y no solamente te aclaro para este tipo de proyectos sino para todos los proyectos que llevemos a cabo desde el Ministerio de la Producción son los referentes municipales nuestros actores estratégicos para el desarrollo federal de las políticas en toda la provincia Nicoló por ahí es una pregunta media que se cae de madura pero te la quiero hacer empresas pampeanas nada más si está muy bien Daniel no es que se cae maduro todo lo que pueda aportar y que pueda achicar el margen de error bueno si efectivamente es para todas las empresas que sean de origen pampeano por eso también es que nosotros desde el punto de vista de la demanda les pedimos a los pampeanos que antes de realizar una compra en cualquier otra plataforma que puede ser de origen nacional que por lo menos que pasen y vean la propuesta que tienen desde la provincia de La Pampa teniendo en cuenta que comprando cualquier producto en esta tienda está ayudando a una empresa pampeana y por ende está fomentando el desarrollo económico provincial totalmente totalmente de acuerdo y que bueno que lo digas Nicoló porque comparto totalmente eso que dijiste muchas gracias y también hay otras alternativas locales acá también lo cual celebramos y también es extensivo lo que yo digo tanto para Tiendas La Pampa como para las alternativas que van teniendo las distintas localidades de nuestras provincias propias si la verdad que si yo siempre digo lo mismo hay muchísimas cosas interesantes en la provincia de La Pampa hay una oferta de bienes y servicios más que interesante y vale muchísimo la pena conocer las cosas y el potencial que tiene La Pampa nosotros no nos dejamos de asombrar la cantidad de emprendedores que hay y que se van renovando y que proyectan y que uno bueno pasan por acá por este programa y la verdad que los escucha con una pasión impresionante y es la el desarrollo emprendedor es uno de los de las cuestiones y los temas que me fascinan me gustan muchísimo y tal como vos decís ver esos jóvenes que ya se van perfilando como que van transformando de una idea a un proyecto y ir acompañándolo en ese proceso es algo muy interesante y y ahí te das cuenta la fuerza la fuerza el empuje que tienen los jóvenes y como con buenas ideas y un buen tutor pueden llegar a buen puerto y sobre todo como nos sirve como provincia tener ese tipo de perfiles exactamente yo sigo estoy obnubilado con con Trae La Pampa y con la tienda y con Trae La Pampa estoy encontrándome con acá con cuestiones completamente interesantes desde miel Dani desde miel hasta bueno materiales de construcción repuestos el mercado artesanal el mercado artesanal Nicoló es también ahí donde el mercado artesanal fue uno de los primeros de la Secretaría de Turismo que que nos acompañó también y que vamos a seguir desarrollando tanto en la tienda como como en el Trae La Pampa vamos a desarrollar un sitio o un espacio seguramente para el turismo teniendo en cuenta el desarrollo también que que el movimiento la actividad económica que produce la actividad turística en la provincia y tenemos también muchísimo por mostrar si habla y coincido totalmente la visión es en este caso con respecto a las empresas alimenticias como están manejando todo ese tipo de cuestiones Nicoló porque las empresas de alimento hay requisitos sobre todo bromatológicos y sanitarios que tienen que cumplir por supuesto en el caso de las empresas en el caso de la tienda claro si yo me disculpame está buena la separación que hace porque una cosa es la plataforma y otra cosa es la tienda en la plataforma estamos de acuerdo por lo que dijiste que se pueden registrar todos es una es una plataforma más para que se visualicen en la tienda ya es para comercializar exactamente entonces para comercializar hay que cumplir requisitos desde ya bien desde ya es por eso que la muy buena pregunta las empresas que son alimenticias vamos a estar constantemente viendo si cumplen con el registro de producto y el registro de establecimiento en el caso de que deseen vender en la provincia vamos a acordar que una empresa que esté aprobada por bromatología de su localidad pero que no tenga el registro puede vender solamente en esa localidad y no puede salir de la geografía de esa localidad por lo tanto en el caso de que quieran hacer ventas en la provincia o salir de la provincia le vamos a exigir a esos productos que nos demuestren efectivamente que tiene el registro de producto y el registro de establecimiento habilitado para poder que son los registros a nivel nacional para poder comercializar seguro la verdad que es muy muy interesante de mi parte yo te felicito y los felicito exactamente porque es una iniciativa muy interesante y creo que a los emprendedores y a los empresarios les va a servir de muchísimo sobre todo hoy que gran parte de la comercialización no por la época en la que estamos pasando sino en general se maneja muchísimo por redes sociales por plataformas digitales así que hacer conocer de aún más este potencial empresario pyme y emprendedor que tiene la provincia de La Pampa da mucho gusto y mucho placer muchísimas gracias Daniel vos también has interactuado con muchos muchos emprendedores y conocés en carne propia habiendo recorrido la mayoría de la provincia también con este tipo de emprendimientos así que me alegra mucho que viniendo de vos esta felicitación porque entiendo que sos una palabra calificada hoy le miré el kilometraje hoy le miré el kilometraje al Clio 360.000 kilómetros tiene lo gastó lo gastó recorriendo la provincia sí es así yo la verdad que sí ha sido un placer escucharte que nos hayas informado que que estén al lado del del productor del empresario de la pymes la verdad que ha sido un placer escucharte Nicoló y bueno y ahí mostramos en plataforma estás viendo vos también en triple W Vorterix Santa Rosa todo lo que es la plataforma trade lapampa.com.ar y nada más es agradecerte por esta charla y todos los que nos has informado Nicoló podés recordar a dónde tendrían que llamar aquellos interesados para para que los puedan guiar sobre todo con esta con esta plataforma sí de lunes a viernes pueden llamar al 02954 455 255 bien o escribir constantemente eso lo estamos revisando a diario al correo comercio arroba lapampa punto go con belarga punto ar y bueno y desde ya también agradecerle a ustedes la invitación agradecer que difundan este tipo de iniciativas y la verdad que es muy interesante el programa que donde le están dando lugar a todos los emprendedores y aquellas empresas de nuestra provincia entendiendo de que la promoción de ella va a llevar a que que tengamos un desarrollo mucho más seguro importante de la actividad económica felicitaciones Nicolón la verdad que muy linda propuesta y de corazón lo mejor muchísimas gracias y le deseo lo mismo para todos ustedes y mucho éxito en este programa exactamente muy para todo lo que queda del 2020 lo mejor y métanle que de esta salimos y van a estos tres años que quedan van a ser mucho mejores muchas gracias y salimos con responsabilidad social eso sobre todo que quede marcado conscientes todo cuando hay que cuando tengamos que guardarnos guardemos y cuando juntemos energía planifiquemos y después salimos con todo pero tengamos responsabilidad social abrazo para vos y toda tu familia gracias 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 muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias a ustedes y estamos en contacto y a disposición para cuando quieran genial pasaba así qué linda charla con el director de comercio de la provincia de La Pampa Nicoló Caballaro qué interesante la puesta en marcha de la página de todo lo que significa el empresariado y la industria pampeana es decir cómo se van acercando de a poco y cómo se van dando estas conversaciones es interesantísimo